Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidos y bienvenidas a su programa Vivir Mejor. El día de hoy nos encontramos en las afueras de la Facultad de Microbiología en la Universidad de Costa Rica. Les estaremos acompañando su servidora Fabiola Fernández y... María del Mar y Zaguirre Cedeño. Gracias, Fabi. Y es que hoy vamos a tratar un tema que sin duda se las trae porque es acerca de los cuidados que deberíamos de tener papá, mamá, cuidador y cuidadora para estos niños y niñas que tienen malformaciones bucales y para ello contamos ya con la presencia del especialista. Y bueno, las malformaciones bucales específicamente que vamos a tratar hoy están relacionadas con labio, paladar, hendido y son malformaciones con las que muchos niños y niñas nacen en nuestro país repercuten en su calidad de vida empezando por la alimentación y por eso también queremos conversar acerca de estos cuidados. Así es, y para ello ya tenemos a nuestra invitada. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Estamos con la presencia ya de María del Carmen Navas Aparicio. Ella es odontóloga, cirujano maxilofacial, tiene una maestría en odontopediatría y además es jefe de la unidad labio-paladar hendido, cráneo maxilofacial del Hospital Nacional de Niños y es profesora aquí en la Facultad de Odontología de nuestra alma mater. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Bienvenida doctora. Y bueno, vamos a entrar en materia de una vez. ¿Qué tan frecuentes son las malformaciones en nuestro país? Lo que es específicamente lo que es labio-paladar hendido se dice que es la mayor malformación que se da a nivel mundial o la más frecuente. Costa Rica tiene una incidencia de 1.26 pacientes con labio-paladar hendido en relación a mil nacimientos vivos. Entonces eso es algo que hay que tener mucho en cuenta porque en Costa Rica nacen 75 mil a 83 mil más o menos pacientes o bebés y de esos vendría siendo casi 75 a 80 o 83 pacientes con labio-paladar hendido. Pero se le da todo el tratamiento integral a lo que ustedes comentaron en cuanto a su alimentación, a su integración a la sociedad para tener una mejor calidad de vida. Me gustaría y me llama mucho la atención que usted nos explique, doctora, ¿cómo se produce? ¿Por qué labio-paladar hendido? Empecemos desde el nombre también, ¿verdad? Sí, labio-paladar hendido afecta varias estructuras. Como lo comenté, es la mayor malformación o la que tiene mayor variabilidad. Puede afectar labio, puede afectar reborde alveolar, que es donde van los dientes, puede afectar el cielo, la boca o lo que es el paladar. Y se puede dar labio con paladar, labio con encía o solo encía o solo paladar en toda su amplia gama de variaciones. Ahora, ¿por qué se produce? Generalmente se dice que el labio-paladar hendido es una malformación congénita, es decir, es por alguien en la familia que tenga este tipo de malformación. Pero puede haber factores ambientales como puede ser deficiencia de ácido fólico, por eso se le dice que es importante que todas las madres en estado de gestación estén en control con el médico para la ingesta o para la toma del ácido fólico. Puede ser por anemia, puede ser por medicamentos o anticonvulsionantes, puede ser por drogas, alcohol, algún accidente o trauma que haya tenido, radiación, entre otros. Pero sí, eso hay que tenerlo, digamos, muy bien en cuenta porque la malformación se da entre los tres primeros meses de embarazo, es decir, por ahí las ocho semanas a diez meses de embarazo, que son los meses más importantes o el periodo más importante que la madre tiene que tener en cuenta en cuanto a los cuidos. Sí, y doctora, ¿afecta otros órganos además de la parte bucal o, digamos, las variaciones que usted nos dice, ¿afecta otros órganos del cuerpo, por ejemplo? Sí, los pacientes del labio y palarendido pueden tener, como cualquier otro chiquito, alguna otra malformación del corazoncito, pueden tener malformaciones de dientes o dientes que no se le formaron o dientes que le formaron más de la cuenta o malposición de dientes, pero no significa que todo paciente del labio y palarendido vaya a tener todas las malformaciones. Sí se le da el control cuando nace para ver que no está afectado el corazoncito, para ver cómo estamos de los dientes, para ver la parte del habla, de los oídos, pero son factores o características que uno tendría que tener en cuenta desde que nace, pero no significa que vayan a ser los 100 pacientes o los 80 pacientes que vayan a tener esta malformación. Pueden ser más susceptibles, pero no significa que es obligado a que tengan la malformación. Pero por eso se le hacen los estudios cuando el paciente nace y lo refieren al Hospital Nacional de Niños, en este caso, que es el Centro Nacional de Referencia, se le manda a valoración de cardiología, a valoración con otorrinolaringología para ver cómo estamos con los oídos, mandamos valoración con psiquiatría para el apoyo de los padres, mandamos valoración en odontología, a terapia y lenguaje para que inclusive los niños, no es que vayan a hablar cuando nacen, pero a los padres se les da las indicaciones de cómo tratar al niño cuando empiece ya el niño a decir sus primeras sílabas o empiece a tratar de hablar. Claro, porque entonces definitivamente también podría haber una afectación en el lenguaje y también en la alimentación. Claro, claro, o sea, en el lenguaje y en la alimentación va a tener problemas si no se le da el tratamiento adecuado. ¿Por qué? Porque al nosotros tener el labio separado, la encía separada o el cielo en la boca, digamos como un ejemplo, que tengamos combinadas las tres estructuras, el problema es que cuando la madre se lo pone en el pecho, el niño no va a poder succionar adecuadamente porque no tiene la fuerza. Aunque la madre a veces llega y dice, no, es que el niño me saca la leche, que no pasa nada. Pues no, o sea, puede sacárselo, pero el tiempo que dura en succionar la leche, que puede ser tal vez 20 minutos, media hora, no es lo mismo que un niño sin labio palarendido que tiene toda la fuerza del músculo, que está unido, que no está enfermo, para succionar la leche. Ese músculo, sea del labio, sea o sea del cielo en la boca, del paladar propiamente. Ok, ya para terminar este, cerrar este primer bloque que se nos ha ido bastante rápido, ¿cuáles son los procedimientos que tiene el sistema de salud rápidamente, el protocolo? O sea, cuando un niño se detecta en un hospital a nivel nacional, ¿qué pasa ahí, verdad? Cuando el niño se detecta lo refieren de una vez o llaman al Hospital Nacional de Niños para hacer la referencia. Pueden ser generalmente al día siguiente, no al mismo día, lo que el niño está naciendo. Pero sí se le da, se valora para ver el tipo de malformación, se le da la cita de cardiología, como lo nombré, de otorrinolaringología, de terapia de lenguaje, de psiquiatría para apoyo a los padres, de odontología. La cirugía se le valora también en la sección de moldeamiento naso alveolar, que es una sección, una parte del hospital que nos da la forma, nos ayuda a contornear los tejidos que están separados. Perdón, también se le programa la cita para lo que es la cirugía del labio, o si fuese el caso del paladar, porque se tiene que hacer en un tiempo en específico. Claro. Bueno, vamos a hacer esta pausa aquí, doctora, porque son muchos los temas que tenemos aquí pendientes, malas consultas, ¿verdad? Gracias. Quédense ustedes allá en sus casas y ya regresamos después de esta pausa. Usted está en sintonía de su canal UCR, Somos Vivir Mejor, y hoy estamos hablando de las enfermedades bucodentales, específicamente el labio paladar hendido, y para ello contamos con la presencia de nuestra especialista, nuestra invitada. Se trata de la doctora María del Carmen Navas Aparicio, ella es odontóloga, máster en odontopediatría, jefe de la unidad labio paladar hendido del cráneo maxilofacial del Hospital Nacional de Niños, y con ella vamos a conversar acerca de este tema. Doctora, ¿pueden estas malformaciones, sobre todo labio paladar hendido, afectar la calidad de vida de los niños en términos de alimentación, de las emociones? Sí puede afectar la calidad de vida del paciente, si los padres no le dan el tratamiento o el cuido adecuado. No, porque como lo estábamos hablando previamente, los pacientes requieren ciertos tipos de tratamientos o cirugías en edades específicas, por ejemplo, la cirugía del labio a los tres meses, entre tres y seis meses, la cirugía del paladar año y medio, dos años, y posiblemente el injerto de hueso a los ocho, nueve años, cuando la encía está separada, ¿verdad? Obviamente para que erupcionen los dientes. Entonces, si no se le da el tratamiento adecuado y los padres no siguen las indicaciones de los profesionales tratantes, el problema está que la musculatura no va a tener la función adecuada, ni siquiera para hablar o ni siquiera para comer, o inclusive a la hora, el cielo de la boca, si no se opera y no recibe la terapia de lenguaje, el paciente puede quedar con lo que se llama insuficiencia velofaringia, es decir, que habla nasal, ¿verdad? Que tal vez es una patología que no se ve, pero sí se escucha. Lo que es el labio hendigo, sí se ve, pero no se escucha. Entonces, son factores que uno tiene que tener en cuenta y que los padres tienen que entender que el tratamiento para que el niño tenga una mejor calidad de vida se tiene que ir dando en ciertas etapas de la vida, pero que no se puede hacer todo en el mismo momento porque el niño con nosotros estamos trabajando con crecimiento y no es lo mismo hacerle un tratamiento a un adulto, que ya el crecimiento ha finalizado, que un niño, que hay que aprovechar tal vez los picos de crecimiento para realizar una cirugía u otra. Eso le iba a consultar, doctora, porque efectivamente podríamos hablar de varias cirugías, ¿verdad? Para llegar a corregir realmente el labio en su lugar y la encía y demás, ¿verdad? Sí, exacto. Pero antes de, por ejemplo, la primera cirugía del labio, que es entre 3 y 6 meses, yo lo nombré previamente al niño, hay que ponerle un aparatito para irle dando forma al músculo, pero también en el cielo y la boca se le pone un aparatito para favorecer esa alimentación porque los padres o las madres dicen ay, cuando está el cielo y la boca abierto o el paladar hendido, dicen, es que doctora, se me puede salir la leche por la nariz, yo sí, se puede salir la leche por la nariz, pero siempre se le pone para contornear y favorecer previo al cierre, porque el cierre del paladar es entre año y medio, dos años, se le pone un aparatito como una plaquita, ¿verdad? que la tape para que el líquido no se le vaya. Y luego se determina la posición en que se debe alimentar el paciente para que no sea acostado, sino paradito, para favorecer todas esas condiciones. ¿Qué cuidados específicos se tienen, tanto en el hospital como en el hogar? En cuanto a... Digamos, después de la cirugía. Por ejemplo, si es el cielo, el labio hendido, vamos a empezar por lo más sencillo, el labio hendido es que el paciente, cuando nosotros lo operamos, porque todo es para favorecer la calidad de vida, es, digamos, que siga las indicaciones del profesional colocándole los medicamentos que uno le manda, o el aceite mineral, en este caso, porque nos favorece lo que es la cicatrización, que no se asolee, para que la cicatrización, por lo menos durante dos a tres meses, no le quede, digamos, muy vistosa. Siempre puede quedar una cicatriz, o va a quedar una cicatriz, pero que para que la cicatriz sea lo menos visible y sea lo mejor posible para lo que es el paciente. En cuanto a lo que es el paladar hendido, pues uno le dice, primero la alimentación, que tiene que ser con cucharilla, gotero o jeringa. ¿Por qué? Porque igualmente, si succiona, al succionar recién operado, ¿qué es lo que pasa? Que el cielo, la boca o la musculatura va a tener una fuerza recién suturada o recién operada que no lo puede abrir. Entonces, generalmente, la alimentación, uno le dice, bueno, 15 días, primero una semana con dieta líquida y la semana siguiente con dieta suave, ya purés, pastas, cositas suaves para que el niño no tome picaritas, por ejemplo, o algo muy tostado que le pueda... Alguna fritura. Exacto, alguna fritura que le pueda lastimar lo que es el cielo, la boca o el paladar recién operado. Claro. Y, doctora, hablando de qué es lo conveniente, porque muchas veces hay mucho temor, ¿verdad?, de papá, mamá o cuidador someterse a ese tipo de cirugía por los cuidados que conllevan. Muchas veces se llevan ya cuando están en edades más altas, ¿verdad?, que tal vez no era lo ideal. Hablemos de esto, doctora, ¿qué sería lo adecuado? Lo ideal es darle seguimiento completo desde que nace, porque como tiene ciertos tipos de tratamientos determinados según la edad, es lo ideal, pero si un paciente que nos pasa, que nos viene sin operar de paladar hendido a los 7, 8 meses, perdón, 7, 8 años, no significa que no se pueda operar, se va a operar, pero hay que trabajar mucho más la terapia de lenguaje, ¿por qué? Porque el niño ya tiene un hábito adquirido de hablar, entonces hay que trabajar mucho más para que él pueda entender cómo tiene que hablar y cómo tiene que esforzarse para que la musculatura tenga su posición y su movimiento adecuado. Doctora, nada más me quedaba una duda en relación a las cirugías, ¿estas cirugías son rápidas o son de largo internamiento? ¿Cómo es que se me llama? Generalmente, cuando nosotros operamos al paciente, lo operamos hoy, por ejemplo, y si va bien todo, al día siguiente se le da la salida en el hospital, no habría ningún problema, a menos que sea un paciente que es de una lejana residencia, entonces le puede dejar unos pocos días ya sea en el hospital, pero ya es por los cuidados que tiene que tener, que la madre tal vez no es la adecuada o no nos apoya con la parte de cuidados en ese sentido, o si no, podría ser que la paciente o el paciente se quede en la asociación del labio y pala rendido, que es una institución diferente al Hospital Nacional de Niños, que tiene un albergue, que queda como a los 300 metros del hospital, entonces el paciente llega al hospital, se le opera, se le da salida y si es de muy lejano, por ejemplo de Upala, para que no tiene medios económicos para estar viajando, se puede quedar en el albergue, ¿verdad? a los 300 metros, que es cerquita y viene a lo que es la consulta, digamos la semana siguiente o a las dos semanas para evitar este costo y también evitar que el paciente sufra alguna complicación durante la cirugía. No, posoperatorio. Posoperatorio. Bueno doctora, esta es otra vez ya una pausa porque esto se nos va muy rápido, a ustedes en sus casas ya regresamos. Gracias. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Juan Manuel Camacho, profesor de educación física. Nos encontramos en las instalaciones deportivas de la escuela de educación física y hoy estamos con los circuitos biosaludables. Vamos a ver los ejercicios que podemos hacer con la máquina de press de pecho. El primer ejercicio que vamos a hacer es el ejercicio de press de pecho. Aquí estamos trabajando toda la parte del pectoral y un poco la parte de los brazos. Es importante que cuando hagamos el esfuerzo que es empujando botamos el aire y cuando venimos para acá tomamos aire. Vamos a cambiar el agarre. Ahora lo que vamos a hacer es que el agarre lo vamos a hacer solo con una mano. Primero con la derecha y después alternamos con la izquierda. Recordemos que todos estos ejercicios se pueden hacer tres series de 15 repeticiones a 20 repeticiones. Vamos a hacer otro agarre. Lo vamos a agarrar en la barra del medio y empujamos. Y lo mismo que el anterior, hacemos un cambio primero con una mano y luego con la otra mano. Y este ejercicio tiene un tercer agarre que es un poquito más arriba. Ahí estamos trabajando un poco la parte más superior del pectoral y tiene las mismas indicaciones que el otro. Lo importante es que el codo siempre esté en una buena posición y que no se vaya muy atrás, que no pase este nivel. y si queremos también le podemos incorporar las piernas al ejercicio. Entonces, cuando usted está haciendo esfuerzo las piernas también suben y vuelven a bajar. Suben y bajan. Para hacer un trabajo también de piernas y combinar un poquito los dos ejercicios. Antes de iniciar su rutina de ejercicio es importante que usted realice un adecuado calentamiento. Puede hacerlo trotando o caminando, haciendo un poquito de jumping jacks para que su cuerpo esté caliente y a la hora de hacer los ejercicios no se lesione. Siga adelante con el deporte. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy con nuestra invitada María del Carmen Navas, Máster en Odonto Pediatría, Jefe de la Unidad de Labio Paladar Hendido, Cráneo Maxilofacial del Hospital Nacional de Niños. Doctora, me gustaría ahora que conversáramos acerca de la alimentación de los niños tanto en el nacimiento conforme van creciendo. Está bien. Cuando el paciente nace que llega al día o a los días de recién nacido a lo que es el hospital para la valoración, siempre se le recomienda a los padres debido a esa malformación que aunque se lo pongan en el pecho porque el calor materno no se puede eliminar. Yo siempre digo que por lo menos que se lo pongan en el pecho pero la fuerza de succión no va a ser lo suficiente. Entonces, aquí traje uno para que se pueda ver. Existen biberones donde generalmente el biberón en la parte de la botella es dura para que el chiquito lo pueda agarrar pero esos biberones son especiales porque le permite a la madre o al padre que uno le ayude a la alimentación. ¿Por qué? Porque si el paciente se lo coloca él va a succionar pero no va a tener la fuerza adecuada para que pueda succionar. Entonces, se lo colocan y yo siempre digo usted va a ser el que va a depender de la alimentación del niño porque el niño es una forma natural. Succionar va a depender más que todo del padre o la madre de lo que la aprieta. Ahora, igualmente el calor materno que se lo ponga pero que no va a ser la fuente principal de alimentación. Si esos biberones esos biberones gracias a Dios la asociación del labio y paladar hendido nos lo dan ¿verdad? Porque nos da un apoyo a lo que es el hospital pero si no hubiesen o si no pudiesen conseguirlo yo siempre le digo que consigan un biberón normal aunque tenga la botellita dura pero sí y que le hagan el agujero a la tetina un poquito más grande no demasiado grande para que el chiquito no sea tragante pero que le hagan el agujerito un poquito más grande para que cuando se alimente y sea de forma de pie o paradito no ha costado a la hora de la hora resulta mucho más fácil lo que es la alimentación eso cuando nace y luego ya se le pone la plaquita para el cielo de la boca y para lo que es de aquí a la cirugía de lo que es la plastía de paladar ya cuando el paciente se opera de por ejemplo de lo que es el labio uno le dice a la madre la alimentación con gotero cuchara o jeringa ¿por qué? para evitar esa succión y evitar que se nos abra el músculo igual en paladar cuando se hace la cirugía del cielo de la boca ya el niño pues puede coger un vasito puede coger una cucharita ya un gotero pues se le puede mandar pero es más incómodo para los padres entonces uno le dice alimentación con una cuchara o con un vasito no con un beberito con chupón para evitar eso igual que el chiquito empiece a succionar y que a la hora de la hora nos abra lo que es el músculo o la herida del cielo de la boca yo quisiera detenerme también doctora a hablar un poco de ese acompañamiento ¿verdad? porque usted hablaba ahora de la asociación que sin duda también ejercen una labor muy importante con sintonía con ustedes también pero también ustedes van muy de la mano con otros especialistas como mencionaba psiquiatría psicólogos y demás para poder dar asesoría hablemos de esto porque son diversas ramas unidas sí, exacto cuando el niño nace aparte de lo que se comentó que se manda a cardiología para descartar algún problema del corazón se manda a otorrinolaringología porque los pacientes que tienen paladar hendido o el cielo de la boca abierto pueden tener problemas de acúmulo de líquidos por la cercanía al paladar lo que se llama una otitis en el oído entonces ¿qué es lo que pasa? que esos chiquitos pueden tener problemas de audición por eso es importante digamos esa parte igual del colega de otorrinolaringología de los oídos luego se le da el apoyo con terapia de lenguaje para que nos dé las indicaciones a los padres cuando los niños empiezan a hablar para decirle a los padres usted tiene que hacer eso tiene que hacer lo otro las indicaciones tenemos el apoyo de psiquiatría para el apoyo el apoyo no solo a los padres como padres cuando reciben un niño con malformación de la bílida que son niños normales yo siempre digo que son niños normales que no hay que ponerlos en una cápsula sino si requieren un tratamiento de diferentes cirugías pero no significa que vamos a meterlos en una cápsula para no darles el cuidado o la calidad de vida que necesiten y también digamos se le da el apoyo en la parte de psiquiatría a los pacientes como tal para el apoyo de la autoimagen porque hay ciertos pacientes que si por esa calidad de vida que uno busca que se integren a una sociedad a la hora a la hora dicen no es que no quiero tener cicatriz o me veo mal o lo que sea pero a la hora en ese sentido con el servicio de psiquiatría y psicología hemos tenido un buen enlace y nos da apoyo a los pacientes si es importante que hoy día gracias a Dios los pacientes se integran a la sociedad ya como profesionales que estudian aquí en la Universidad de Costa Rica o en universidades privadas o trabajan en sus diferentes empresas pero tienen sus proyectos de vida y se pueden incorporar a una sociedad también como hombre y como mujer teniendo un matrimonio o una pareja que eso yo creo que es lo que uno busca con estos pacientes porque el tratamiento es definitivamente largo se puede decir desde que nace hasta los 18, 19, 20 años esa era una de mis preguntas que hasta cuando era el acompañamiento y que en relación a la alimentación si se afectaba cuando ya el paciente esté adulto no, generalmente es no, perdona que me interrumpa es generalmente al nacimiento y luego ya después de lo que la cirugía de plastía de paladar del cielo de la boca que es la que es como a los dos años exacto año y medio dos años a la hora a la hora ya el paciente debería debería tener una alimentación normal como cualquier otro niño ahora no voy a decir que no pueden tener problemas de malposición de dientes o que el huesito no creció adecuadamente como cualquier otro paciente que no tenga la bipolar hendido porque también eso nos puede afectar la alimentación y también el habla ¿verdad? porque el niño coge hábitos de poner la lengua donde no debe de ser si el macilar no nos crece o la mandíbula nos crece más de la cuenta o no tenemos los dientes de arriba porque nacieron mal o no salieron o hay que esperar que le quitaron los dientitos de leche por caries pueden tener hábitos inadecuados a la hora de hablar e igualmente pueden tener problemas de alimentación nos quedan pocos minutos de esta conversación doctora y si yo creo importante para retomar ahora que la veo nuevamente con el chipón hablar un poquitito de donde lo consigo para retomar y que nos quede siempre en la memoria y en la retina ¿verdad? este chipón lo que si se consigue es en la asociación de labio y pala rendido porque ellos nos dan el apoyo a lo que es el hospital nacional de niños aunque seamos instituciones diferentes ellos nos dan el apoyo al niño desde que nace ellos le dan el biberón nosotros llenamos el formulario ellos se lo dan y si ya le digo si no lo consiguiesen por cualquier motivo que no puedan llegar inmediatamente al hospital de niños o a la asociación se puede conseguir un biberón normal o un biberón de los que consigan que sea que uno pueda apretar que sean flexibles no los duros para que uno sea el que alimente al bebé por cualquier cosa y el tamaño me llama la atención que es un tamaño pequeño uno siempre está acostumbrado al biberón grande si, si lo que pasa es que resulta un poquito más fácil apretarlo presionarlo para la forma de alimentación pero no pasaría nada si es un biberón un poquito más largo pero que sea fácil de presionar y si no ya le comenté que le hacemos a la tetina un agujero un poquito más grande un poquito no demasiado para que el niño pueda tener su facilidad en la alimentación bueno doctora se nos fue el ratito agradecerle muchísimo este espacio que haya sacado pues el rato para conversar acerca de este tema muchas gracias por la invitación realmente porque yo creo que estos temas son importantes no solo para uno como profesional que pueda hablar un poquito de lo que es labio y paladar hendido y todo lo que afecta la calidad de vida o en la parte del lenguaje en la parte de integración de la sociedad en la parte de alimentación sino también para los mismos padres que a veces llegan a la consulta en el hospital y tienen la angustia de lo que es la cita pero no saben preguntar o no quieren preguntar en ese momento porque están pensando en otra cosa y yo creo o espero que esto les haya servido para aclarar ciertas dudas que puedan tener y si no cualquier cosa estamos siempre a la orden allí mismo en el hospital o aquí en la universidad para cualquier duda que tengan y así culminamos este capítulo del día de hoy esperamos que las recomendaciones y la conversación que tuvimos con la especialista la doctora María del Carmen Navas Aparicio haya sido de gran utilidad para usted donde quiera que nos esté observando en este momento y recuerden que pueden comunicarse con nosotros para darnos sus sugerencias de temas relacionados con la salud y que les gustaría que tratemos en nuestros programas hasta la próxima nos vemos hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!